Hola Gempunica, hoy os traigo como hacer unas tarjetas para la gente que esté enamorada de la tarjetería de manera muy fácil con unas troqueladoras muy chulas vamos a la mesa y os enseño lo que vamos a usar voy a usar primero de todo mi cizalla que es esta cosita de aquí que ya la habéis dicho en otros tutoriales porque me encanta y luego vamos a usar estas tres troqueladoras que fijaros que son diferentes de las que estamos habituadas porque tienen imán y hacen el dibujo continuado vamos a hacerlo y veis como funciona lo primero que voy a hacer va a ser elegido para este de aquí que es la que voy a usar primero he elegido un papel básico fucsia y con estas flores que me parece que quedan súper bonitas y voy a cortar mi papel a 15 por 30 para hacer una tarjeta cuadrada veis así de esta manera voy a cortar 15 por este lado y 30 por el otro lado poniéndolo bien arriba como ya sabéis con mi cizalla veis así y luego a 15 voy a plegar simplemente esto va a ser mi base las hago muy muy sencillas para cuando queremos hacer tarjetitas para un cumpleaños para lo que queramos veis simplemente la he plegado así y ahora como esto me hace 15 por 15 voy a cortar mi papel decorado a 13 por 13 para que me quede margen todo alrededor que se vea el fucsia veis así de esta manera 13 por 13 así con este cuadrado y esto me va a servir para otra tarjeta este simplemente voy a usar esta con esta veis que la combinación a mí me parece muy bonita pues ahora os voy a enseñar a usar primero esta de aquí la abrimos que viene empaquetadita así es de la casa Inspiro y las tenemos en Artel Muli os voy a dejar todas las referencias en la descripción fijaros como son estas máquinas que tienen este dibujo todo alrededor porque van continuando esta especie de dibujo y luego lo vamos como enganchando 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 para rellenar toda toda la zona y veis es un imán notáis esto yo no hago fuerza y ella me la y ya está pues entonces así es como la vamos a trabajar primero la voy a colocar hay otra cosa os quiero decir esto así encaja si queréis hacerlo diferente veis repela no coge o sea que no os podéis equivocar porque si no os va es que tenéis que dar una vueltecita entonces ponemos esto primero así sin más me pongo así para ver el espacio todo alrededor que más o menos me quede centrado si no tenéis así mucho ojo podéis coger un recla y medir bien vale pero si no tampoco pasa nada así y simplemente lo pongo en la mesa y hago presión veis y ya tengo mis primeros yo también guardo esto como pupurri para poner luego en las shakers y tal porque me salen corazoncitos pequeños veis ya tengo el primero lo saco de aquí y os lo enseño veis que bonito voy a poner esto debajo para que lo veáis veis como ha agujereado esto pues ahora como hago para rellenar y hacer el dibujo continuo por toda mi hoja pues os lo enseño aquí esto lo tenemos que ver bien en cámara veis que tiene el dibujo en negro pues hago coincidir este dibujo con este dibujo negro de esta manera supongo que lo estáis viendo bien veis que me coincida perfectamente aquí y entonces pongo esto encima que ya el imán me lo coge bien no se me va a mover ni nada y presiono otra vez fuerte así veis y ya me ha continuado el dibujo hacia abajo veis que chulo pues ahora voy a poner lo mismo pero al otro lado le doy la vuelta o lo podría poner así pero a mi me va mejor darle la vuelta y hago coincidir otra vez el dibujo exactamente que me coincida para hacer la pieza que me viene aquí veis así y vuelvo a repetir la operación mirad eh así ya sería bonito solo con esto pero yo voy a hacer que me quede todo lleno porque lo quiero así eso podría ser un punto de libro y solo hacer algo alargado podría ser una portada o una página de nuestros álbumes tiene infinidad de aplicaciones pues ahora para hacer esta de aquí lo que voy a hacer es colocarme así de esta manera siempre tengo que hacer que me coincida el dibujo es muy fácil pero como ya tengo dos veo que me coincida esta y esta para que no me vaya torcida y vuelvo a colocar esto encima que el imán ya me dice donde no tengo que estar vigilando de ponerlo bien ni nada porque ya me va diciendo donde y ahora para hacer justo la de al lado veis que ya he hecho una L pues coincide coincide todo coincide todas estas me coinciden con el dibujo y esta de aquí también para hacer esta que me queda veis así de esta manera fijaros de que manera más fácil estoy haciendo esta simetría de dibujo que me encanta de esto también hay varios modelos diferentes pero yo para enseñaros he elegido esta porque me gustaba muchísimo ahora voy a hacer la que le corresponde aquí pues entonces voy a colocar tranquilamente todos estos que me coincidan bien y coloco esto encima y vuelvo a hundirlo veis mirad como va quedando ahora voy a hacer los tres que me quedan aquí voy a colocar simplemente estos aquí que me coincida todo súper bien eso sí vigilad que coincida porque si lo tenéis movido también nos va a salir movido el dibujo cuando coincide colocamos el imán y presionamos y es súper fácil súper chulo y hacemos unas tarjetas especiales para nuestras amistades para cumpleaños para un paquete regalo que quieras ponerle la tarjetita para una página de vuestros álbumes de scrap pues para tiene infinidad de posibilidades y queda un trabajo súper bonito yo he cortado este tamaño de 13 por 13 pero esto se puede ir haciendo tan grande o tan pequeño como vosotros queráis mirad ya lo tengo no me digáis que esto no es una tarjetita monísima para cualquier cosa ahora simplemente porque me apetece puedo poner esto aquí en la esquina y a la vez con esta de hacer las esquinas con la corner chopper voy a ponerle una esquinita veis que esta esquina las de abajo hago así y le hago un acabado aquí y lo mismo voy a hacer en las cuatro esquinas veis así de esta manera esta que oís de fondo es mi perrita que estamos aquí en el patio y ahora ha pasado alguien por el camino de abajo y le ladra para saludarla es muy simpática y saluda siempre que pasa alguien es así y nos hace aquí en el patio del taller de Albón se está súper bien para hacer estas cositas mirad ya la tengo y ahora simplemente cojo como tiene todos estos agujeros lo podría pegar con cinta de doble cara pero voy a coger la cola block porque solo le voy a poner así un poquito todo repartido con poquita cantidad para que no me pase por los agujeros y así de esta manera vamos a colocar esto centrado veis así de esta manera y ya lo tenemos mirad que tarjetita fácil en un momento que os he hecho y espero que esto sirva a modo de inspiración y os gusten muchísimo estas máquinas ahora os voy a enseñar otro modelo pues ahora he vuelto a cortar el mismo tamaño como os he enseñado de 15x30 solo para que veáis que son fáciles pero he elegido este otro color y también lo he cortado a 13x13 y vamos a hacerla de corazón también tiene el imán veis es el mismo sistema pero este corazón me permite hacerlo donde yo quiera para poner simplemente para que se vea el color de abajo o podría colocar debajo una foto también si quisiera yo creo que se lo voy a hacer así a una esquina veis esto es lo mismo si yo quiero moverlo por mi hoja puedo ir estirando el papel y lo voy centrando veis lo voy a poner a este lado de aquí pero yo muevo el papel y lo voy corriendo por donde quiera de mi hoja y hago así simplemente presión y ya tengo veis me sale el corazón que este lo guardo lo puedo poner en cualquier otro lugar o en la misma tarjetita pero me ha hecho el agujero aquí y es la ventaja de estos del imán que lo podemos poner en donde queramos de nuestros proyectos porque al tener el imán en cualquier página de una o en donde queramos estos troqueles son súper muy chulos por eso veis simplemente así ya queda una postal sencillita y bien chula y si no podríamos poner pues el otro corazón este no me resalta mucho pero otra pieza o esto se lo podemos poner por aquí dentro que también queda bien son muy sencillitas pero muy fáciles de hacer y también puedo hacer lo mismo puedo cortar las cuatro esquinas como he hecho antes ahora voy a coger esta que tiene una forma diferente que esta es la que me hace la esquina mirad veis me la corta así recta y voy a cortar estas esquinas de esta manera pues para darle un toque las podría dejar en punto redondo las podría dejar tal cual pues simplemente pues son diferentes acabados según las herramientas que tengáis o lo podéis cortar a mano pero de manera os quería enseñar que de manera muy simple podéis hacer unas tarjetitas súper bonitas y con poquísimo trabajo veis que chula aquí podría haber una foto otra cosa yo la voy a dejar así porque solo os quería inspirar y dar a conocer estos materiales que son una pasada muy fáciles de utilizar y que quedan súper bien en vuestros proyectos y os voy dando ideas para que vosotros luego penséis en qué trabajo os gustaría más aplicarlo mirad simplemente no tiene ningún secreto es muy fácil muy simple a veces menos es más vale no hace falta poner muchas cosas para poner aquí cuatro palabras de amor a la persona que deseamos entregarle una tarjetita y ahora os voy a enseñar el último modelo que he elegido en este caso que he elegido estos tres pero hay mucho el de las estrellitas que también me gusta muchísimo esta la voy a cortar en este papel azul voy a hacer también el mismo tamaño de 13 por 13 con mi cizalla ¿veis? voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien aquí al mismo tamaño que estoy haciendo todo pero ya os digo esto podrían ser puntos del libro podrían ser infinidad infinidad de trabajos diferentes y todos son súper chulos y ahora vamos a abrir este que este también es del mismo sistema del imán pero hace este montoncito de estrellas y este podríamos poner solo a un lado aquí a una esquina y luego unas cuantas que se fueran o mil maneras ¿veis? puedo hacer así y solo hacer una esquina por ejemplo allá que voy ¿veis? mirad que chulo ahora voy a poner alguna por aquí en medio y lo mismo estas estrellitas que me salen pequeñitas las voy a guardar para hacer mi shaker lleno de estrellitas o proyectos de navidad o mil cosas son chulísimas aquí se recicla todo el agujero y lo que sale todo ¿ves? ahora voy a poner otra por aquí más o menos siempre le doy la vuelta porque ¿veis? puedo correr como tiene el imán y ponerla donde yo quiera del papel la quiero poner pues por aquí ahí que voy y presiono y ya tengo fijaros que dibujín voy a poner el azul debajo para que lo veáis mejor mirad que estrellitas más chulas esto se está viendo bien que bonito me hace la circunferencia así yo creo que voy a poner alguna más por aquí como si fueran un cielo estrellado y no me digáis que no es otra tarjetita super mona y super fácil de hacer voy a hacer esta esquina también como antes ¿veis lo que os decía? ahora me repelé si no me coincide quiere decir que tengo que darle una vueltecita a mi troqueladora para que me coja bien el imán ¿veis? ella me lo dice o sea que es super fácil de usar muy muy fácil voy a poner otra por aquí como así como una diagonal voy a hacer yo creo que ya va a quedar chula ¿ves? y ya está yo creo que la voy a dejar así que me gusta podríamos llenar más luego si queremos ponerle más cositas ponemos unas palabras lo que queramos y también le voy a hacer las esquinas porque a mí me gusta hacérselas y voy a hacer con este dibujo de aquí a ver con este también mira que chulo ¿veis? hago así bueno esta no se la voy a hacer porque tiene las estrellas mira voy a hacer solo dos lados este y este que me gustará más así va a ser diferente podemos ir cambiando ¿veis? voy a poner por aquí y voy a dejar solo estos dos lados de aquí esto y este lo voy a dejar con la punta de las estrellas y este y este con esto para que veáis que se pueden hacer todas las combinaciones y espero que estos tarjetitas os hayan servido a modo de inspiración que son sencillitas de hacer para que os atreváis a hacer vuestros trabajitos no hace falta tener digamos una cualidad especial sino que cualquier persona que quiera puede hacer cositas bonitas mirad mirad os voy a enseñar todas que tengo por aquí mirad que chulas esta le hice en lila con el corazón centrado esta es la que hemos hecho en cámara aquí tenemos otro modelo y aquí tenemos otro modelo de estrellitas todo todo lleno mirad en un momentín la cantidad de tarjetitas chulísimas que hemos hecho es muy fácil pues con esto me despido de todos vosotros hasta el próximo tutorial que hagamos y espero que me sigáis por mis redes sociales por el instagram y por el facebook y que os suscribáis en mi youtube os quiero